Más de 50.000 estudiantes de la zona 8 correspondiente a Guayaquil, Durán y San Borondón están inscritos para rendir la prueba CER BACHILLER. La evaluación inició hoy y va a concluir el próximo 29 de enero. Más de 800 estudiantes del Colegio Vicente Rocafuerte en Guayaquil empezaron a rendir la prueba CER BACHILLER que abarca preguntas de matemáticas, lenguaje y racionamiento. Este número de postulantes se suma a los correspondientes a la zona 8 que es Guayaquil, Durán y San Borondón. A nivel de zona 8 tenemos aproximadamente 52.233 convocados a nivel de toda la zona, entre estos también se dividen estudiantes que están privados de la libertad, que en zona 8 tenemos aproximadamente 103 estudiantes, estudiantes también que se encuentran en las aulas hospitalarias, tenemos dos estudiantes en aulas hospitalarias y obviamente los chicos que son los que van a dar el día lunes, los con discapacidad que son aproximadamente 293. El cronograma de evaluación será por varios días. Empezamos desde hoy 24, 25 y 26 de enero con los estudiantes que son precisamente los escolarizados, los que se encuentran cursando en este momento tercero bachillerato, 26, 27 y 28 estarán rindiendo las personas que van nuevamente a postular para una carrera en la educación superior que son los no escolarizados y el día 29 de enero culminaremos con los estudiantes que tienen discapacidades en cada una de nuestras sedes que están adaptadas para ellos con sus necesidades. Según la subsecretaria de educación la calificación se divide en tres partes, el 30% corresponde al promedio obtenido en el subnivel de básica superior, el 40% en el promedio de los tres años de bachillerato, mientras que el 30% restante pertenece a la prueba ser bachiller. Yelena Perlazatelera, Buenas Noticias.